Parque los aplausos para el compa, por acá que se echó el palomazo, que bárbaro Que barbaridad son malo en la compa Felipe Por ahí seguimos con el nuevo compadre, Wanda Marquez, nos piden por ahí el corredazo La super del jefe Para toda la gente que viene de Estados Unidos, es saludoso por ese lado Ojalá y mi Dios quiera que pronto nos vemos por aquellos lados Wanda Marquez, complaciéndose y llama la super del jefe, suena Compa William, por ahí se le manda al juez, al juez de aquí, a la familia de Grilla Wanda Marquez, ¿acaso está casi despidiéndonos? ¡Feliciana! 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 ¡Y hasta lo bien americano el amado, mi amigo! ¡Wanda Marquez, soy nada! ¡Feliciana! 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 de cabillo, con la lucida de viento que empiece la fiesta, para divertirnos. Manten traer al corte, la banda marqués, para escuchar mi sonrido. Toda su gente contenta, disfruta la fiesta, los sueños salidos, que les sirvan otro whisky, de cabecito, es un preferido, todo está bien controlado, y el jefe contigo, escuchando corrido. Ahí estamos, a saludar a los americanos, nos vemos con padre Evandro Marquez, complacido, muchísimas gracias. Nos vemos y continuamos avanzando. Así es, compadre de los corridos, por ahí que viene el nuevo disco de Evandro Marquez. Ahora lo traemos, compadre, ya no hay para regalar de nada. Seguimos, seguimos adelante.